Saludos Puerto Rico, muy buenas noches, les saluda este vuestro servidor Bobby Anglero, bienvenidos a otra edición de charla deportiva a través del canal 40 Sistema TV, programa esencialmente de entrevistas a figuras destacadas del mundo deportivo. Recuerden amigos que nos pueden escribir a nuestra dirección de correo electrónico bobyl.anglero.com para hacernos cualquier comentario o sugerencia. Bueno, el tema de esta noche es el de las Olimpiadas que se estarán celebrando en Londres desde el 27 de julio al 12 de agosto. Nuestra delegación se prepara con esmero para esa importante cita. Al momento de grabar este programa, un total de 24 o 23, 23 atletas boricuas al momento de grabar este programa pues han conseguido ya su pase a las Olimpiadas, 9 en atletismo, 5 en boxeo, 3 en lucha, 2 en gimnasia, 1 en judo, 1 en tiro, 1 en natación, fue eliminado 1, por eso decíamos 24, y 1 en halterofilia, levantamiento de pesas. Y para hablar de este tema tenemos con nosotros al presidente del Comité Olímpico de Puerto Rico, el doctor David Bernier. Buenas noches, David. Buenas noches, licenciado. Gracias por la invitación, como siempre. Muy bien, pues vamos a entrar en materia con las Olimpiadas. Estamos grabando este programa 26 de junio, eso quiere decir que falta un mes con un día, porque la Olimpiada... 31 días. 31 días. ¿Cómo está la situación para Puerto Rico, la delegación nuestra, faltando 31 días? Excelente, vamos muy bien. El camino recorrido ha sido duro, sin embargo, pues tengo que reconocer que queríamos llegar a este momento, a 31 días, donde estamos. Siempre pueden haber imprevistos, asuntos que no se atendieron o que quedaron pendientes, sin embargo, en términos general, hoy todo tiende a indicar que nos encaminamos a una muy buena representación del país en los próximos Juegos Olímpicos. Magnífico. A medida que charlemos con nuestro invitado, vamos a disfrutar visuales, precisamente de nuestros grandes atletas para estas Olimpiadas de Londres. Bueno, 23 atletas, ¿verdad? Al momento de grabar este programa, tienen ya su pase asegurado para Londres. ¿Cuál es la relación entre varones y féminas? ¿Cómo estamos? Hay más varones que féminas. En este caso, si se da el caso de que el boxeo tiene cinco varones y en las hembras pues tenemos una sola oportunidad. De igual forma, en atletismo, que es el otro, han sido, excepto Beverly, todos los otros han sido varones. Una cosa interesante porque los panamericanos eran diferentes, pero en las Olimpiadas esa es la realidad, ¿verdad? Mira, precisamente estamos viendo visuales de boxeo. Cinco boxeadores. Jean Anthony Ortiz. Jean Anthony. Cinco boxeadores puertorriqueños van a estar allá en Londres. Enrique Collazo, Francisco Vargas, Félix Verdejo, Jean Anthony Ortiz y Javier Sintrón. Tres de ellos ganaron oro en Brasil. Ya que tenemos ese visual ahí, ¿expectativas en boxeo? No, el boxeo hay que contar con él siempre. Son nuestros únicos medallistas en la historia. Seis medallas, las seis en boxeo y ese historial ubica siempre a la Federación de Boxeo con muchas posibilidades. Aquí hay una variante que son los famosos sorteos. Como cuestión de hecho, ha sido siempre el cruce de dedo por el sorteo de boxeo. La mayor expectativa de Puerto Rico en Juegos Olímpicos es por primera vez, que esa es la tercera, porque tenemos a dos atletas fuera del deporte del boxeo que se perfilan como medallistas y nuestros boxeadores que siempre hay que contar con ellos. Pero ahí tenemos a Jean Anthony, precisamente. Jean Anthony no solo ganó medalla de oro en ese Preolímpico, sino que impresionó a todo el mundo. A los compañeros que les gusta buscar en la internet, busquen todo lo que la prensa internacional especializada dice de Jean Anthony Ortiz, se van a llevar una de las otras cosas. El uniforme rojo ahí en sus pantallas, Jean Anthony Ortiz. Es un fenómeno, es un fenómeno. Y que junto a cuatro boxeadores más, pues estará allí. Y como tú dices, el boxeo es el único deporte que nos ha dado medalla en nuestra historia. Tenemos seis medallas, una de plata y cinco de bronce, todas en boxeo. Y confiamos que el boxeo, pues en esta ocasión nos traiga otra medalla. Bueno, nuestro abanderado, Javier Coulson, no fue sorpresa, ¿verdad? Que fuera Javier Coulson La verdad que no. Era abanderado. Sí, no fue sorpresa. Javier tenía todos los requisitos. Siempre nosotros guardamos el drama y queremos darle el momento que merece una mención como esa. Pero Javier es un puertorriqueño común y corriente. Alguien que tiene la capacidad de inspirar a otros. Y eso es fundamental porque la bandera... Mira, precisamente, David, estamos viendo el último evento de Coulson al momento de grabar este programa que fue en Oslo. 47-92, el mejor récord este año en ese evento, 400 metros con valla. Tiene los mejores tres récords que se han corrido este año, los tiene el puertorriqueño Javier Coulson. Siendo esa que están viendo en pantalla, el único que ha bajado este año de 48 ha sido Javier Coulson. Y Jamel Mason, que es el otro puertorriqueño, está con el número mejor récord. Es posible, hay una alta posibilidad de que tengamos dos puertorriqueños en la final de 400 metros con valla. Es la primera vez, realmente, en la historia del deporte puertorriqueño, ¿verdad? Para unas olimpiadas, que Puerto Rico tiene un atleta con posibilidades reales de ganar medalla de oro. Es la primera vez. Nunca eso había ocurrido. Eso nos llena de alegría, nos da mucha ansiedad también. Y el puertorriqueño tiene que entender que vamos al nivel más alto en el planeta. Y que al igual que Javier, al igual que Franklin Gomez, al igual que nuestros boxeadores, los últimos países del mundo, se están preparando. Pero llena de entusiasmo que esas posibilidades estén. Por eso es que nosotros lo hacemos con alegría, con entusiasmo, con optimismo. Muchos me dicen, David, sé cauteloso. Mira, si la medalla no llega, no llega. Nosotros, de todas formas, vamos a hacer el esfuerzo máximo. Y en el proceso, el que hayan posibilidades reales en el papel, nos llena de alegría. Y lo vamos a celebrar durante todo el proceso. Y cuando llegue como esperamos, pues el país completo. Yo estoy seguro que se va a impactar. Javier Curzon en pantalla. Claro, no estamos diciendo que Javier va a ganar la medalla de oro. Estamos diciendo que es el favorito. Y eso lo decimos porque los mejores tiempos, en este momento los tiene él. Ese 47-92 es el mejor tiempo que se ha hecho en los 400 metros con Valle este año. Y ha sido consistente. Ganó el Ponce Grand Prix, ganó en Roma y ganó en Orlo. O sea, ha estado consistente. Y lo que le conviene a Javier es que en la Olimpiada hay que ganar tres veces. Hay que correr tres veces. Y Javier ha demostrado ser el más consistente de todos. Así que va muy bien, va preparado. Lo importante es hacer el máximo de los esfuerzos y que no se quede nada suelto. Al igual que Javier, los otros atletas van a hacer una preparación ideal. Ya tenemos todas esas preparaciones diseñadas, planificadas y van a ir a los Juegos Olímpicos sin lamento. A dar el esfuerzo máximo esperando nosotros que ese esfuerzo máximo sea suficiente para un metal. Ser abanderado también tiene sus consecuencias porque hay que participar en muchas actividades que quizás pudiera tomarle tiempo de su entrenamiento. Lo ideal es encerrarlo en una cápsula y que coma, duerma, pero la vida es otra. Y nosotros nos preparamos para eso también. Su entrenador Cano, a mil, está muy consciente de eso. Y su plan de trabajo es lo que dictamina todo lo otro. O sea, todos los asuntos protocolares se tienen que ajustar a su plan de entrenamiento, no al revés. Claro, claro. Bueno, en atletismo, como tú decías, está Jamel Mason, que también está en los 400 metros con vallas. Erika Alejandro, Bebeli Ramos, Enrique Llano, Héctor Cotto, Miguel López, Hueli Vázquez, una gran sorpresa, ¿verdad? Ese muchacho de apenas 17 años, en los 800 metros, hizo una gran carrera en el Ponce en el Grand Prix. Samuel Vázquez, en fin, nueve atletas en atletismo. Hay que felicitar a la Federación de Atletismo. La verdad que nueve atletas clasificados, con muy buenas marcas. Yo felicito al licenciado José Enrique Araraz, su cuerpo técnico, y a todos esos entrenadores, que son los que cogen sol en la nuca, echando para adelante esos muchachos, y que llevan una representación muy digna, muy nutrida, y muy bien preparada, no solo para ir a participar, sino para hacer un buen papel. Y el atletismo es importante que tengamos esos atletas, porque después de todo el atletismo es la médula de unos Juegos Olímpicos, ¿verdad? Es el deporte rey. Mientras más sencillo es el deporte, Bobby, mientras más fácil de entender, más respaldo tiene del pueblo, que lo disfrute en su casa, y por consiguiente mayor importancia en el menú de programación. Y en efecto, lo que es la natación, en la parte final, y el atletismo en el comienzo, o viceversa, disculpa, se convierte en el plato fuerte de los Juegos Multideportivos. Cuando regresemos, vamos a hablar de un atleta que también tiene muchas posibilidades de una medalla de oro. Así que, vamos a una pausa, y en breve continuamos con ustedes.